¿Cómo están? No, todas las mujeres que vieron aquí enfrente de verdad venimos flojitas y cooperando. Le decimos a Dios, Dios ya haz lo que quieras, nos volteó, nos regresó, nos sacudió, liberó, quitó, manchas, pulió y solo lo puede hacer. Si hizo que la vara de Arón reverdeciera en un día, en una noche más bien, ¿cuánto no hará en retiros como este que el Señor ponga delante de usted? No lo deje pasar, son oportunidades, yo les comentaba a las mujeres que hay un lugar donde el Señor ya tiene cada día su misericordia es nueva, ya tiene bendiciones para nosotros y nosotros somos los que dejamos pasar esas bendiciones por nuestra falta de fe y obediencia al Señor. Y hoy quiero hablar acerca de volviendo el corazón de la familia a la familia y es un mensaje que me toca primeramente a mí como mamá. Yo era estéril, te imaginas si no hubiera sido estéril, me aventé cuatro siendo estéril. Si no hubiera sido estéril, te digo, me aventé ocho o diez, ¿no? Como antes las mamás que se aventaban doce y era toda la tribu, las tribus de Israel, ¿verdad? Este, pero es un tema que me bendice y mientras lo estuve preparando, mi corazón saltaba de emoción de lo que el Señor puede hacer en la vida de alguien que se permite ser tratado por Dios. Voy a ver hoy dos rubros que harán que nuestra familia pueda ser diferente. Y lo digo con temor y temblor porque, bueno, hace más de cinco años yo me enteré que mi matrimonio ya estaba destruido y eso trajo mucho dolor a nuestros cuatro hijos, obviamente a mí, a la iglesia que mi esposo pastoreaba como pastor principal. Y esto, esto de verdad que me trajo tantos recuerdos de cómo el Señor nos llevó de la mano a mis hijos y a mí para poder guardar nuestro corazón. Dice Malaquías 4, 5 y 6, estoy por enviarles al profeta Elías. Después de que Malaquías habla del pasado y trae una palabra de exhortación al final de su libro y de su profecía, les habla del futuro y les dice estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará, Dios hará que los padres se reconcilien con sus hijos o como dice volverá el corazón de los padres a los hijos y los hijos con sus padres y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Esto es impresionante, es una palabra profética. Y bueno, el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento encontramos cómo se cumple esta palabra de Malaquías. Y después de 400 años de silencio intertestamentario, sacarías un sacerdote, entra a hacer sus labores al templo y un ángel lo está esperando para hablarle que vendría un hijo, un hijo de su esposa que era estéril y le dice este hijo le empieza a hablar de este hijo y vámonos a Lucas 1 17 dice él irá primero delante del Señor con el espíritu y poder de Elías. Entonces vemos que aquí se cumple lo que Malaquías nos está diciendo y nos dice para qué Lucas 1 17 para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir a nuestro Señor. Sabemos que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Entonces si él es aquel que el Señor envió con el espíritu de Elías para reconciliar a las familias de qué entonces debemos de arrepentirnos. Qué es lo que puede detener la comunicación entre dos generaciones de padres a hijos y de hijos a padres. Y mientras estudiaba esto le preguntaba Señor qué es lo que tú tienes para la iglesia de Centro Familiar Cristiano. Qué es lo que tú quieres y de verdad de verdad agradezco al Pastor Ledesma y a su esposa tan chula. Estaba estaba al pendiente de mí en el retiro. Gracias Pastor a Lulú de verdad gracias. Ha sido un placer conocerte y pasar este tiempo juntas. Gracias Pastor por prestármela estos días. Y sabe necesitamos entender que hay estas dos cosas que pueden destruir y colapsar el bridge. Ahora ya se me olvidó el español. Allá con el inglés les dije tengo un montón de tiempo que no hablo así como el inglés fluido y ahora ya el español se me olvidó. Ay, 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 pero estas dos cosas uno. Lo que quiero hablar contigo que puede destruir esa bridge verdad entre nosotros el puente entre nosotros son los juicios. Él dice que él traerá el corazón de los padres a los hijos. Quiere decir que los juicios van a recibir en tu corazón. Y el éxito de una familia no es como el mundo la ve dinero, carros, buenas universidades. No, el éxito lo ve el Señor. Él pesa los corazones y él sabe si en tu corazón hay juicios en contra de tus padres. No importa que tus padres ya no estén en esta tierra. No importa que ellos ya no estén en este, en este tiempo. Quiero decirte que el Señor conoce, no sé qué le moví aquí. El Señor conoce nuestro corazón y este y él sabe si en nuestro corazón hay juicios. Ahora quiero que vayamos otra vez a Malaquías 4, 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y era la tierra con maldición. Sabe si no hemos visto lo profetizado y ya hay guerras, hay tantas cosas. El escenario profético para que Cristo venga está listo. Sin embargo sé que el Señor ha retenido por causa de los justos y de la iglesia. El Señor ha retenido su juicio y dice antes de que venga y hiera la tierra. Pero con maldición, pero si estamos viendo maldición. Y creo que todos nosotros podemos agradecer al Señor que somos sobrevivientes de una pandemia. Puedes darle un aplauso al Señor por eso. Gracias, gracias Dios porque nos has hecho sobrevivientes de una pandemia. Y dice así, por eso, Romanos 14, 10. No lo voy a leer en la TLA, lo voy a leer directamente en la Reina Valera 60. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y hablando de tu hermano está hablando de tu prójimo, eso incluye a tus padres y a tus hijos. O también, ¿por qué menosprecias? Aquí nos dice lo que hace el juicio. El juicio menosprecia a los demás, critica a los demás. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados. Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Sino más bien decidir no poner tropiezo, vocación de caer al hermano. Otra cosa que hace el juicio no solamente es que hace que degrademos y menospreciemos al hermano. Sino que también le pone ocasión de caer porque el juicio ata a las personas a su pecado. Y cuando nosotros juzgamos estamos poniéndole un lazo alrededor para que no pueda salir de ese pecado. Y así lo dice. No, no pongan ocasión de caer. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Más que para el que piensa que algo es inmundo para él. Está hablando de que si para ti es pecado tragar, comerte un bolillo. Porque la harina blanca se convierte en azúcar y eres diabético. Para ti es un problema el bolillo. Pero no juzgues al que se traga su bolillo. Su torta del chavo del ocho. Déjelo en paz porque para él no es pecado. Por eso aquí dice no juzgues. Porque quizá para ti tú estás haciendo algo que ves mal que otro. Ay yo me, yo no como carne de puerco. Y esta mira nada más la piernota de puerco que se está aventando verdad. Entonces no juzguemos es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque el juicio es pecado. Diga conmigo el juicio es pecado. Y Jesús lo dice en Mateo 7, 1 al 5. Dice no juzguen a nadie. Son palabras en rojo si está tu Biblia de carne y hueso. Porque son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y no es un consejo, es un mandato. No juzgues para que tú no seas juzgado. Porque tal como juzguen se les juzgará. Y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo? Y no le das importancia a la viga que está en el tuyo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano? Déjame sacarte la astilla del ojo. Cuando he aquí una viga en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Di conmigo hay esperanza. Entonces si puedes ayudar a otros. Pero primero tienes que sacar la viga de tu propio ojo. Para que entonces puedas sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos aprender hermanos creyentes. A distinguir entre el bien y el mal. Podemos decir que lo que alguien hizo estuvo bien o mal. Pero no puedo juzgar su corazón. ¿Cómo es que juzgamos? ¿Qué pasa cuando juzgamos a alguien? Lo primero que hace como ya lo vimos en romanos. Atamos a la persona su pecado y le ponemos tropiezo. No le permitimos salir de ese pecado. Que constantemente está haciendo. Lo segundo es que asentamos una expectativa. Un concepto en nuestra mentalidad de lo que la persona es. Entonces ya no vemos a la hermana fulanita. Vemos a la chismosa. Ya no vemos al tío Benjamín. Vemos al borracho. Asentamos una mirada de ellos. Es más piensa en la chismosa de tu familia. Y hasta me vas a decir ¿Cuál? ¿De lado materno o paterno, pastora? ¿De qué lado? Porque algunos hasta con opción múltiple. Y podemos decir el borracho, por ejemplo. Ah, pues el borracho de mis tíos. Y no estoy diciendo nombres ni apellidos. Yo no conozco a tu familia. Pero estoy diciendo juicios que llegamos a hacer. La chismosa, la el borracho, la... Y lotería, ¿verdad? Y tenemos a todos en nuestra familia. Estamos asentando una idea de lo que ellos son. Y más los atamos a su pecado. Tercero, no solo eso. Y esto está bien gacho lo tercero. Es que nos atamos a nosotros mismos. A una conducta parecida. Recuerdo cuando mi esposo me confesó. Lo que había estado viviendo. Una doble vida por tiempo. Algo que entendimos él y yo. Una vez que empezamos a trabajar. Nuestra restauración matrimonial. Fue que él hizo muchos juicios. Hacia su antiguo pastor. Que cayó en lo mismo. Él era el segundo al mando. Y parecía que en lugar de que hubiera pecado. El pastor había sido mi marido. Entonces contra él se fueron. Impresionantemente. Pensaron que quería disolver la iglesia. En fin. Y él guardó mucho rencor. De lo que él vivió. Entonces escúchame bien. Esto es muy importante. Y la palabra es más poderosa. Que tu voluntad. Y Satanás conoce. Y él trata de que tú peques. Sin que te des cuenta. En esta tierra. Y si tú eres creyente. Tú no debes de ser turista. Tú debes de ser hijo de Dios. Un turista viene a la iglesia. De vez en cuando. Un hijo de Dios. No deja de congregarse. Como algunos tienen por costumbre. Un hijo de Dios. Busca al Señor. Un hijo de Dios. Abre su corazón. Y le dice a Dios. Hazme la cirugía más profunda. Que necesites. Porque no quiero ser el mismo. No quiero ser igual. Por lo tanto. Recuerdo muy bien. Que hace más de cinco años. Me senté con mis hijos. Y les dije. Esta es la mejor oportunidad. De juzgar a su papá. Esta es la mejor oportunidad. De juzgarme a mí. De las cosas que no hice correctamente. Pero ustedes tienen la opción. De no juzgar. Y dejarlo en las manos de Dios. Y soltar. Lo que sí podemos juzgar. Son los hechos. Por eso. Cuando el apóstol Pablo. En primera de Corintios 5. Le dice a la iglesia. A los pastores de la iglesia de Corinto. Cómo juzgar el pecado. Dice. Yo ya juzgué al que tal cosa hizo. Está hablando de lo que hizo. No el corazón de la persona. Entonces necesitamos aprender. A decir esto. Que el tío se emborrachó. Estuvo mal que se emborrachara. Pero no voy a atarlo a su pecado. Es muy diferente decir. La hermana fulana. Tiene un problema con el. Con la comunicación. A decir es una chismosa. Si se dan cuenta. De cuenta de la diferencia. Tengo un tío. Que tiene un problema con el alcohol. Es diferente a decir es un borracho. Porque entonces. Siempre ante mis ojos. Será un borracho. Dice Romanos 2.1. Por tanto. No tienes excusa. Tú. Quienquiera que seas. Cuando juzgas a los demás. Pues al juzgar a los demás. Te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas. Haces lo mismo. O ya que practicas las mismas cosas. ¿Quieres eso en tu vida? Hay tantas cosas. Las que vimos de nuestro padre. De nuestra madre. Que odiábamos. Y Dios. Dios me habló. De todo esto. Una. Mientras empecé. A crecer mi familia. Cuatro niños pequeños. Se llevan entre ellos. Dos años. Yo me volvía loca. Mujeres que me dicen. Ay es que no aguanto. Este chamaco. Y es uno. Le digo. Oye yo me aventé cuatro. Bien que puedes. Y aparte estás más. Fuerte que yo. Y más joven. Hermanos. Dios no nos da más. De lo que podemos soportar. Pero si recuerdo. Que hubo un día. En que así como mi mamá. Me crió. Histérica. Gritona. Todo. Ya estoy dando los juicios. Que yo hice contra mi mamá. ¿Ya te diste cuenta? Salen. Afloran solito. Y recuerdo. Que mientras yo estaba. Histérica. Gritando. Mis padres eran médicos. Casi no nos podían ver. Y cuando llegaba mamá. Era un griterío. Y una histeria. Y recuerdo. Que mientras estaba yo. Gritándole a nuestros hijos. Que teníamos que ir a la iglesia. Y apúrense. Y mi esposo se acerca. Y me dice. Quítense de vosotros. Toda gritería. Ay yo lo quería patear. En ese momento. No me hables de Biblia. Ahorita. No. Vamos a la iglesia. Y cuando. Él me dijo eso. Y se. Muy. Muy sabiamente. Se retiró. Sin dejar de darme la cara. Recuerdo. Que Dios me dijo. Tú tienes que perdonar. A tu mamá. Por todos los gritos. Por toda la neurosis. Éramos cuatro. Y los cuatro. Huimos de nuestra casa. Por los pleitos. Que había. Ya mi papá. No golpeaba a mi mamá. Como cuando. Antes de que yo naciera. Pero. La golpeaba con sus palabras. Y mi mamá. Le regresaba los golpes. Con su boca. Y. Recuerdo. Que. Ese día. El señor. Me llevó. A arrepentirme. De los juicios. Que había hecho. Contra mi mamá. Porque los juicios. Son pecado. Y me llevaron. A hacer. Lo mismo. Que yo odiaba. Hacia mis hijos. Y. No solo eso. Sino que. Es posible. Que no recuerdes. Conscientemente. Haber hecho un juicio. No hay un estado. Estatuto límite. No dice. Ok. Ya hiciste un juicio. Después de cinco años. Se cancela. No. El tiempo. No borra. Los efectos negativos. En nuestra vida. Es posible. Que no recuerdes. Conscientemente. A lo mejor. Ese juicio. Lo hiciste. Cuando tenía cinco años. Y hoy. Estás viviendo. Los frutos. De ese juicio. A lo mejor. No te acuerdas. Y tú digas. No. Porque. He ministrado. Muchos hombres. Mujeres. Que me dicen. No pastora. Yo no tengo. Ya perdoné a mi papá. Yo entiendo que no era cristiano. Yo entiendo que. Así como su. Mi abuelo. Era alcohólico. Y también. Abandonó a mi mamá. Este. Ya lo perdoné. Y se ponen. Se ponen con una actitud. De que. Aquí no pasas. Sin embargo. Dios conoce. Tu corazón. Y si tú no has roto. Conscientemente. Con estos juicios. Estos juicios. Van a seguir atacándote. Porque. Se puede. De hecho. Podemos tener juicios. Contra grupos de personas. En México. Decimos que todos los de Monterrey son. Que los gobernantes son. Corruptos. Exacto. Que los policías son. En fin. Tenemos. Juicios. Ya no. Ya no alimentamos. Más juicios. Pero. Tenemos. Juicios. Y nuestro deber. Hermano. No es. Juzgar. Sino traer. Restauración. Al hermano. Caído. Traer. Restauración. A la comunicación. Con nuestros hijos. Traer. Restauración. A la comunicación. Con el esposo. La esposa. Traer. Restauración. En la comunicación. De la iglesia. Ustedes. Son una iglesia. Preciosa. No permiten. Que los juicios. Entre un ministerio. Y otro. Los separe. No permitan. Que los juicios. Entre un líder. Y otro liderazgo. Los separe. Porque el diablo. Va a tratar. De destruir. Algo hermoso. Que Dios. Hace. Ahora. Que necesitamos. Hacer. Necesitamos. Perdonar. A la persona. Que juzgamos. Necesitamos. También pedirle. Perdón a Dios. Por el juicio. Que levantamos. Y se necesita recibir. El perdón de Dios. Ahora. Cómo es que puedo. Quitar esos juicios. Necesito entender. Porque es. Regresar. Es volver el corazón. De los padres. A los hijos. Y viceversa. Entonces. Yo necesito. Saber. Por qué Dios. Me exige. Honrar a mis padres. Y qué significa. Honrar. Honrar. Significa. Tener en alta estima. Y tú te puedes reír. Hoy. Si hubiera conocido. A mi papá. Si hubiera conocido. A mi mamá. Tampoco usted. La estimaría. Muchito. Pero dice así. Honrar. Es decidir. Tener a esa persona. En alta estima. Respetar. Respetar. Reverenciar. Y ser obediente. Ahora. El ser obediente. Voy a hacer un. Paréntesis. Porque. Ya que te casas. Eres harina. De otro costal. Y ya no es necesario. Ser obediente. A los padres. Aunque la honra. Tenemos que seguir. Dándola a nuestros padres. Yo recuerdo una vez. Que mi papá. Me pidió hacer algo. Que iba en contra. De lo que mi esposo quería. Y le dije. No papi. No puedo hacer eso. Porque Antonio. Quiere esta otra cosa. Y recuerdo que me dijo. Primero. Conociste. Padre. Antes. Este marido. Y recuerdo. Que le dije. Si papi. Pero la biblia dice. Que una vez. Que yo estoy casada. Dejaré a mi padre. Y a mi madre. No quiere decir. Que no te honro. Te amo. Pero no puedo hacer. Lo que tú me pides. Me costó. Que mi papá. Me dejara de hablar. Como dos años. De mi vida. A veces. Obedecer a Dios. No será fácil. Por eso decimos. Que el ser creyente. El ser cristiano. Se necesita. A gallas. No es. No. No. Necesita. Yo creo que por eso. En Apocalipsis. Dice que el cobarde. No entra. Al reino del Señor. Ahora. Deuteronomio 5.16. Dice. Honra a tu padre. Y a tu madre. Como el Señor. Tu Dios. Te lo ha. Es una orden. Para que disfrutes. De una larga vida. Y te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres conocer. A tus nietos. Y bisnietos. Que te vaya bien. En la tierra. Que te da el Señor. Tu Dios. Levítico 19.3. Respeten todos ustedes. A su madre. Y a su padre. Entonces aquí nos dice. Que la honra. Es respeto. Observen mis sábados. Muy bien. Ahora. Tú me puedes decir. Eso está en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento. Efesios 6. Del 1 al 3. Dice así. Hijos. Todos somos hijos. Claro que tuviste papá y mamá. ¿Verdad? Por algo estás aquí. Hijos. Obedezcan en el Señor a sus padres. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento. Con una promesa. Y ahí viene la promesa. Para que te vaya bien. Di conmigo. Yo quiero que me vaya bien. Y quiero disfrutar. De una larga vida. Aquí en la tierra. Ahora. Esto significa. Que honrar a papá y a mamá. No es un consejo. Es un mandamiento. Es imperativo. Y no hay condiciones. Hermanos. No importa. Que tu papá. O mamá. Haya sido. Que ellos hayan sido. Malvados. O amables. No importa. Si eran dignos de respeto. O no. No importa. Si eran cristianos. O no. Porque he escuchado. Personas que me dicen. Yo no veo a mi papá. Porque como no es cristiano. No me quiero contaminar. Mientras. En algún momento. Hablé de esto. Con. En algún congreso. De mujeres. No recuerdo. Y una mujer se me acercó. Y me dijo. Pastora. Como puedo honrar a mi padre. Si él. Me tocaba. Desde los 13 años. A los 18 años. Yo huí de mi casa. Porque él abusaba de mí. Sexualmente. Mi propio padre. Ahora está enfermo. Lo que hago. Pastora. Es llevarle de comer. Dije. Así está bien. Él ya vino a Cristo. No. Todavía no. No ha venido a Cristo. Y si está borracho. Solo le dejo. Porque me empieza. A acariciar el brazo. Y le dejo de comer. Y me voy. Le digo. Lo que estás haciendo. Está bien. No te expongas. Pero sigue honrando a tu papá. Porque él está perdido. Y él necesita. Ver. Que hay un amor incondicional. Y no eres tú. Es Jesús. A través de ti. Es Dios. A través de ti. Entonces. No importa. Que tu padre. O tu madre. No hayan sido. Dignos de respeto. Que hayan sido cristianos. O no. Que sean tus padres. Biológicos. O tus padres. Padres putativos. Que decimos. Adoptivos. La palabra correcta. En español. Es padres putativos. Que haya sido. Abusivo. O no. Si. Si. Si tú. Si él te demostraba. O ella te demostraba. Su amor. O no. Tampoco. No importa. Si. Si te ha llamado. No. Y mientras yo estaba. Escribiendo esto. Yo recordaba. La lucha. Que había en mi alma. Hacia mi papi. Yo. Bueno. Las mujeres. Ya saben. Todo el chisme. De mi vida. Las mujeres. Que fueron al retiro. Pero. Este. Había una diferencia. Que mi papá. Hacía entre yo. Y mi hermana menor. Una diferencia. Que todavía. Hasta el día de hoy. Mi papá. Lucha por no hacerlo. Pero así fue. Durante toda nuestra vida. Y. 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 Recuerdo que una vez. Yo estaba tan enojada. Y yo le decía. Dios. ¿Por qué? ¿Por qué mi hermana? Le permite a mi papá esto. Y aparte. Se mete en problemas económicos. Y mi papá. Siempre le da. Y siempre le da. Y cuando yo le he pedido algo. Es como. Hasta. Entro temblando. ¿Por qué señor? Y empezó el señor. A tratar en mi corazón. No me contestó. Más que empezó a decirme. Amas a tu padre. Y le dije. Sí. Me dijo. Entonces. Ama lo que él ama. Ni mis pensamientos. Ni mis pensamientos. Tus pensamientos. En este camino. Mi hermano. Usted va a tener que hacer. A un lado. Lo que usted creía. Para. Para venir. Al señor. Gracias. No importa. Como hayan sido. Tus padres. Ahora. Pudieras decir. Ok. Pastora. Entiendo lo que significa. Honrar. Pero a lo mejor. Has deshonrado. Y no te has dado cuenta. Y qué consecuencias. Hay de deshonrar. Vámonos rápidamente. Qué es deshonrar. Deshonrar. Es faltar al respeto. Como ya lo mencionamos. En la palabra. Lo decía. Es no reverenciar. Es no tenerles. En alta estima. Y es no obedecerles. Cuáles son las consecuencias. De deshonrar. La biblia. Está plagada. De promesas condicionales. Y esta es una. Honra a papá y a mamá. Quieres que te vaya bien. Quieres ser de larga vida. Honralos. Y muchas veces. No sabemos. Por qué nos está yendo mal. Y decimos. Pues mala suerte. No. No es mala suerte. Por eso el Señor. Dice en Hebreos 12.5. Que Él. Al que ama. Disciplina. Y azota. Al que recibe. Por hijo. Por lo tanto. Si algo. No está saliendo bien. En tu hijo. En tu. Perdón. En tu vida. Con tu hijo. Con tu familia. Este Dios. Está llamándote la atención. Y dice el Señor. No menosprecies. Mi disciplina. Y tampoco desmayes. Cuando yo te disciplino. Al contrario. Abre los ojos. Y si Dios. Te está mostrando. Algo que tú. Tienes que cambiar. En tu vida. Hoy es el momento. Para hacerlo. Lo primero. La primera consecuencia. Que encuentro en la palabra. Y hay varias. Solamente voy a comentar. Estas. Es que. Viene. Un espíritu de muerte. Contra aquellos. Que hemos deshonrado. A nuestros padres. Y el espíritu de muerte. Vámonos a Éxodo 21. 17. El que maldiga. A su padre. O a su madre. Será condenado a muerte. Hay una. Hay un espíritu de muerte. Que como un. Un imán. Se va. En contra de tu vida. Y ese espíritu de muerte. No significa. Solamente. Que llegues a tener. Pensamientos de suicidio. Claro que eso es parte. De un espíritu de muerte. Los pensamientos de suicidio. Los atentados. De suicidio. El querer. Tiene mucho que ver. Con deshonrar a los padres. Sin embargo. El espíritu de muerte. También puede moverse. A través de la manera. En cómo estás llevando. Tus negocios. Quizá empiezas un negocio. Y abruptamente. Se detiene. Porque un espíritu de muerte. Te está deteniendo. Esos negocios. Un espíritu de muerte. Podría también detener. Este. Relaciones correctas. Precisamente. Como las relaciones. Entre padres e hijos. Mientras yo les hablaba. A mis hijos. Acerca de esto. Este. Ellos ya conocían. Acerca de los juicios. Y tuve. Tuve un problema. Con mi hijo. Que Dios me recordó. Mientras predicaba. Ya con los del English. Este. Y. Y. Y recuerdo. Que él. Él se estaba enojando. Estaba enojado contra mí. Yo la regué. La neta la regué. Digo. Este. Los padres no somos perfectos. ¿Verdad? Entonces yo la regué. Y me acuerdo. Que cuando me doy cuenta. De mi error. Le digo. Hijo perdóname. Se levanta. Se da la media vuelta. Y empieza a caminar. Mi hijo. Y yo voy detrás de él. Perdóname por favor. Elí perdóname. La regué. Discúlpame. Se mete a su cuarto. Estoy muy molesto mamá. Ahorita no me digas nada. Y entonces. Este. Antes de que cerrara la puerta. De su cuarto. Le dije. Perdóname. Y no me juzgues. Porque si me juzgas. Te vas a casar. Con una igualita a mí. Miren. Cuando le dije eso. Abrió la puerta. Y me dice. Te perdono mamá. Te perdono. Lo siguiente. Es que viene. Algún tipo de maldición. Sobre nosotros. Puede ser maldición. En tu salud. Maldición. En tu economía. Maldición. En tu comunicación. Maldición. En tu trabajo. Porque de Euteronomio 27. 16. Dice maldito. Maldito sea. Quien deshonre. A padre. O a su madre. Lo siguiente. Es que vienen tinieblas. Y el reino de las tinieblas. Se cierne. En contra de nosotros. En cualquier área. De nuestra vida. Proverbios 20. 20. Dice. Al que maldiga a su padre. Y a su madre. Se apagará. O su lámpara. Se le apagará. En la más densa oscuridad. Hay cristianos. Que han llegado. A mi oficina. Y me dicen. ¿Cómo le hago? Estoy buscando a Dios. Ya me quiero reformar. Pero leo la Biblia. Y no encuentro nada. No le entiendo. Voy a la iglesia. Y parece que mi pastor. Habla en alemán. No entiendo. Porque. La Biblia. Es lámpara. Para nuestros pies. Y cuando hemos deshonrado. Aún esa lámpara. Se apaga. Y pareciera. Que Dios. No nos está hablando. Y que estamos. En un. En un. En un. En un aspecto. De pasividad. Lo siguiente. Es que estaremos. A merced de demonios. Proverbios 30. 17. Dice. Al que mira. Con desdén. Escúchame. Ni siquiera. Ni siquiera le dice. Me caes mal. Papá. O me chocas. Mamá. Me molesta. Como eres. Nada más. Dice. Al que mire. Con desdén. Con menosprecio. Sintiéndose mejor. Que su padre. O su madre. Al que mira. Con desdén. A su padre. Y rehúsa. Obedecer. A su madre. Que los. Cuervos. Que hablan. Cuervos. Habla de la actividad. Demoníaca. Se acuerdan. De la parábola. Del sembrador. Que las aves. También significan. La actividad. Demoníaca. Que va en contra. De la palabra. De Dios. Que semilla. Para el corazón. Aquí dice. Los cuervos. De la cañada. Le saquen. Los ojos. Te dejan. Sin visión. Y se lo coman. Vivos. Los buitres. Está hablando. De una actividad. Demoníaca. Impresionante. Esto es. Proverbios. 30. 19. No solamente. Pasa todo esto. Sino que también. Daña. Nuestra imagen. De Dios. Hermanos. Yo no podía. Orar. Me da vergüenza. Decirlo. Pero. Iba a la iglesia. Yo era turista. Porque. Mi madre. Siempre me dijo. Acuérdate que. Yo levanté la mano. En una campaña. De Billy Graham. Junto con mi mamá. Mi mamá. Ya nos había llevado. Al Hare Krishna. La diagnética. Ella buscaba a Dios. Desesperadamente. Y como médico. Tenía. Pacientes. Que eran pastores. Y ellos. La invitaron. A la arena. México. Va a venir un evangelista. Y recuerdo. Que fuimos. Este. Mi mamá. Nos invitó a todos. Y nada más fuimos. Ella y yo. Y ella siempre me decía. Acuérdate que tú levantaste la mano. Entonces. Me llevó. Donde estabas ya estudiando. En San Antonio. Y le dijo al pastor. Donde. Seguí. Yendo a la iglesia. Si algún día. Ella falta. Me avisa. Y voy a tomar el primer avión. Y va a ver cómo le va a ir. Yo iba a la iglesia. Pero como turista. Un día no fui. Y el pastor. Que me habla por teléfono. Eran dos servicios. A las 10 y a las 5. Habla el pastor Raúl García. Y yo. Se me cayó. La presión arterial. Y levanto. Si pastor. Y me dice. No te vi en la mañana. Te espero a las 5. Le hablo a tu mamá. Aquí tengo su tarjeta. Yo le tenía más miedo. A mi mamá. Que al Espíritu Santo. Pero gracias a ella. La palabra. Que es vida. Hacía su obra. Cada domingo. Y cada miércoles. Y cada sábado. De reunión de jóvenes. Su palabra. Como martillo. Quebrantaba mi orgullo. Y hoy le doy gracias. Al Señor. Pero yo no podía orar. Yo no podía tener. Una relación con Dios. Porque daña. Los juicios. Que hacemos. Contra nuestro Padre. Y nuestra Madre. Daña. Nuestra imagen de Dios. Nos lleva a juzgar. A hombres y mujeres. En general. Y lo peor. Es que nosotros. Cosechamos. En nuestra propia vida. Estos juicios. Acuérdate. Que estás tratando. Con tu percepción. Con tu percepción. De la vida. Hay gente. Que ha juzgado. La vida. Y dice. Esta vida. No vale la pena. Ser mi vida. No mi hermano. Usted necesita romper. Y caer. Traer a la tierra. Ahora todos los juicios. Que usted ha levantado. Aún. En contra de Dios. En contra de los pastores. En contra de la iglesia. En general. Póngase de pie. Conmigo. Por favor. Repita conmigo. Esta oración. Señor Jesús. Te pido perdón. Porque he escuchado. La voz del enemigo. Que me ha recordado. Todo el dolor. Y las crisis. Que viví. En mi infancia. En mi juventud. En mi familia. He juzgado a mi padre. Y he juzgado a mi madre. Y sostuve estos juicios. En su contra. Hoy veo el error. De mis caminos. De cómo fui engañado. Guardé amargura. Y rencor. Me aparté de ellos. Y me justifiqué. Perdóname. Hoy quiero romper estos juicios. Tú que escudriñas mi corazón. Y delante de ti. No puedo esconderme. Hoy confieso. Cada uno de estos juicios. Como pecado. Ya no tienes que repetir. Voy a decir algunos juicios. Quizá no todos apliquen a ti. Los que sí apliquen. Vas a decirle al Señor. Perdono a mi papá. Perdono a mi mamá. Y rompo. Este juicio. En mi corazón. Quizá tu papá. Nunca te dijo. Que te amaba. Nunca. Tu mamá te dijo. Te amo. No eran afectuosos contigo. A lo mejor. Te disciplinaban duramente. Y no dejaban de golpearte. Con el cinturón. O la manera. En disciplinarte. De una manera terrible. Muy dura. Que todavía. Al recordarlo. Te duele el corazón. A lo mejor. Tus padres. Nunca te disciplinaron. Porque tenían miedo. A perder tu cariño. Y la falta de disciplina. Trae ilegitimidad. Según Hebreos 5. Quizá. Tus padres no. Mantenían sus promesas. Rompían sus promesas. Te decían. Te voy a regalar. Y a pesar de que tú. Cumplías con su condición. Ellos no cumplían. Las promesas. A lo mejor. Tus padres no proveían. Bien como otros padres. A sus hijos. Quizá. Tenía problemas. Con la ira. A lo mejor. Eran verbalmente abusivos. Si te criaron. Con grosería. Si te criaron. Diciéndote. Que eras un tonto. Un inútil. Una tonta. Una fácil. Si. Las lágrimas salen. Deja que el Señor. Toque tu corazón. Esto es algo. Entre tú y Dios. Y no tiene nada que ver. Tu. Tu familia. Que está al lado. Es algo. Entre tú y Dios. Que le está rompiendo. Si tus padres. Fueron verbalmente abusivos. Físicamente abusivos. Emocionalmente abusivos. O aún sexualmente abusivos. Perdónales. Y suéltales. Quizá. Administraban mal. Las finanzas familiares. A lo mejor. Nunca te dio un halago. Todo lo criticaba. De ti. Quizá. Fue un padre. Una madre. Controladora. Te controlaba. Con la culpa. A lo mejor. No estaba allí. Cuando tú le necesitaste. Y vivía. En su pequeño mundo. No tenía tiempo. De enseñarte. A cocinar. De enseñarte. A arreglar. Las cosas. De la casa. Como varón. A lo mejor. Tuvo preferencia. Como en mi caso. A un hermano. O hermana tuya. No asistía. A las actividades. Escolares. A lo mejor. Era adicto. A algún estupefaciente. O al alcohol. Quizá. Era adicto. Al trabajo. Pasaba mucho tiempo. Lejos de casa. Bebía demasiado. Usaba drogas. Te causaba miedo. Puedo acercarte a ellos. A lo mejor. Tu padre. Le fue. Sexualmente. Infiel. A tu madre. O viceversa. Quizá. Fue. Emocionalmente. Infiel. Pero aún así. Trajo dolor. A tu mamá. O a tu papá. Quizá. Dejó de amar. A tu mamá. Dejó de amar. A tu papá. Y tú. En tu corazón. Hiciste juicios. Como. Es hipócrita. Terco. Egoísta. Egocéntrico. Egocéntrica. Impaciente. Controladora. Deja que mis abuelos. Los controlen. Nunca admitió. Que estaba equivocado. Fue imposible. Satisfacer. Sus expectativas. Sobre mí. Todo lo que yo hacía. No era suficiente. Para mi papá. O para mi mamá. A lo mejor. Eso hizo imposible. Que tú te acercaras. A él o ella. Quizá. Te molestaba. El hecho. De que era obeso. Gordo. Gorda. Quizá. Tenía un defecto. Físico. Que te avergonzaba. Delante de tus amigos. Quizá fue manipulador. Quizá tenía un problema. Con. 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 Con el habla. Hablaba demasiado. O se aislaba de los demás. Repite conmigo. Señor. Hoy entrego. Cada uno de estos juicios. Yo sé que hay personas. Que quizá. El Espíritu de Dios. Les está mostrando. Que necesitan pasar aquí al frente. Y al pasar aquí al frente. Tú le estás diciendo. Señor. Estoy dispuesto. A hacer lo que tú me digas. Tus caminos. Serán mis caminos. Y tus pensamientos. Mis pensamientos. Y si. Tú sabes. Que lo que hoy estás viviendo. Es producto. De algún juicio. Fuerte. Que hiciste en contra de tus padres. Pasa al frente. Déjame orar por ti. Por favor. Voy a contar hasta tres. Si no pasa nadie. No hay problema. Uno. Gracias. Pasen. 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 El Señor quiere hacerles libre. Esto no se trata de. Qué vergüenza. Lo que me vean. No importa. Pasa. Dios te quiere hacer libre. Hoy. De todas las consecuencias. Que trae la falta. De honra. A los padres. Bienvenidos. Ok. Padre santo. Y bueno. Cada uno de ellos. Ha dicho. Yo rompo estos juicios. Y yo te digo. Que no pasará. De este día. El Señor. Seguirá ministrando. A tu alma. Y a tu corazón. Y te dirá. Que otros juicios. Que yo no hablé. Has hecho. Contra tu padre. Y contra tu madre. Muchas de ustedes. Están diciendo. Oh. Ahora entiendo. Por qué pienso. Que me casé. Con alguien. Igual a mi padre. He juzgado. Y atado a mi esposo. A su manera de actuar. Muy parecida. Al machismo. De mi padre. O al matriarcado. De mi madre. Hoy entiendo. Por qué creo. Que mi esposa. Es muy parecida. A mi madre. Hoy en el nombre de Jesús. Vengo rompiendo. En el nombre de Jesús. Y por el poder. Del Espíritu Santo. Rompemos. Cada maldición. Que ha venido. Atada. A los juicios. Que mis hermanos. Hicieron. Delante de ti. Porque delante de ti. No podemos esconder nada. Y hoy en el nombre de Jesús. Todos los frutos. Que ellos y ellas. Han cosechado. Por la. Por la deshonra. A su padre. Y a su madre. Y por los juicios. Que levantaron. Y sostuvieron. Durante toda su vida. En contra de sus padres. En el nombre de Jesús. Hoy esos frutos. Son cancelados. Y ese dolor. Lo ponemos. Delante de ti. Señor. De tal manera. Que hoy. Cada uno de nosotros. Pero sobre todo. Las personas. Que han pasado aquí. Al frente. Podrán ver. El recuerdo. De sus padres. Si ya no lo tienen. De una manera diferente. Y si tienen. A sus padres. Verán a sus padres. A su madre. A su padre. De una manera diferente. Su corazón. Ya no estará. En su contra. Sino a favor de ellos. A favor de ellos. Declaro. Que hay un favor. Que tú. Dios. Estás trayendo. En la mente. Y en la mirada. De nosotros. Hoy. Te declaramos. Que estamos dispuestos. A sacar la viga. De nuestros ojos. Para ayudar. A los que están. Al lado nuestro. Incluyendo a nuestros hijos. Gracias Señor. En el nombre poderoso. De Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso. Al que vive. Pastor. Gracias. Fuerte. 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 Él está haciendo cosas. Aleluya. Gracias. Recuerde lo que dice la palabra. En Maraquías. Lo que ella leyó. Él hará. Él hará. Habla de Dios. Habla de la participación de Dios en tu vida. Habla de que Dios es el que hace el milagro. Habla de que Dios es el que hace la transformación. Tú tienes que tener un corazón dispuesto. Un corazón abierto. Un corazón que coopere con lo que Dios quiere hacer. Y si tú le traes a él. Todas las piezas. De ese. Barro que está roto. Y dice la Biblia. Y lo declara bien en Jeremia. El barro se rompe en las manos del alfarero. No. Fuera. Así que aún estando en las manos. El barro está roto. Pero tienes que entregar todas esas piezas. De otra manera. El barro no va a quedar completamente. Reconstruido. Por eso dice. Él hará. Él traerá sanidad. Él hará el milagro. Él restaurará a tu familia. Él hará volver el corazón de los padres. Él es hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Él, él, él. Si tú no dejas que Dios tome el control de tu vida. No es que Dios va a batallar. El que batalla eres tú. Por no entregarle esas piezas perdidas. Tienes que aprender a hacerlo. Gracias pastora por esta palabra. Por dejarse usar este fin de semana. Le agradecemos de antemano. Centro Familia Cristiano. ¿Cuántos quisieran volver a ver a mi hermana Alma? Amén. Y aunque no quieran volver. La vamos a volver a invitar para que. Para que la empiece a amar. Si no la está amando ahorita. Gloria a Dios. Amados. Dios tiene grandes para. Ella va a salir hoy esta tarde a la Ciudad de México. Va a su casa. Y va a seguir trabajándole. Pero estamos contentos de que nos invirtió este tiempo. Aquí en Centro Familiar. Iglesia. Después de este canto. Amados. Si ustedes necesitan ayuda. Oración. Va a haber mujeres aquí. O personas que quieran orar por ustedes. Para que le pase al altar. Y puedan orar de una manera personal con ustedes. Mientras cantamos este canto. Después de este canto. Vamos a ser despedidos. Los espero mañana. En Lideralgo Enfocado. Porque necesitamos ayuda ahorita. Para quitar todo lo que vamos a estar cambiando. Así que. Gracias.